Mi nombre es Jorge Rodríguez Féndez, tengo 40 años viviendo en la ciudad de Cancún y quiero ser candidato porque veo la ciudad abandonada, veo la ciudad triste, veo la ciudad con los ojos y los brazos caídos y siendo padre de cuatro hijos por eso decidí meterme en esta aventura para recuperar Cancún. Te repito, soy un cancunense de más de 40 años y me tocó una infancia hermosa, me tocó una infancia donde podía salir a los parques y a las avenidas libremente en tu bicicleta, ir a la playa con tus amigos y la seguridad era completa y ahorita después de tantos años se ha perdido todo eso. Entonces quiero recuperar, quiero que regrese ese Cancún de paz, ese Cancún de armonía, ese Cancún seguro, ese Cancún donde la gente podía salir de sus calles, de sus avenidas a transitar libremente con toda la seguridad. Pues en materia de seguridad tenemos tres ejes principales que son la ampliación de programas para la prevención de la violencia contra las mujeres y la creación de un refugio municipal. Igualmente queremos fortalecer el programa de prevención al delito, dotar de mejor equipamiento a la policía con cámaras personales y capacitación para la policía municipal, así como una actualización de vialidades incluyendo nomenclatura y semaforización inteligente. Mis propuestas en materia de economía es de recuperar los empleos de Cancún con apoyos económicos para emprendedores, microempresarios, artesanos y creadores y con ello desarrollar un polo economía cultural y creativa, así como el desarrollo de ferias de empleo con la participación de los empresarios y los hoteleros del municipio y una creación de un corredor turístico en el centro de la ciudad para la promoción del consumo local y el relanzamiento del programa hecho en Cancún. En materia de servicios públicos queremos recuperar la calidad de los servicios públicos, queremos hacer la construcción de puentes y vialidades en ubicaciones estratégicas, como la Avenida Cabá y Andrés Quintana Roo, así como la rehabilitación del Boulevard Colosio y la gestión para el Boulevard Cuculcán. El rescate de espacios públicos en el municipio es súper importante, como el Parque Las Palapas, la construcción de nuevos domos, gimnasios y canchas deportivas, así como los parques integrales en el municipio. Y también queremos eficientar el manejo de los servicios públicos municipales aplicando una repavimentación de calidad. Igual queremos hacer construcción de nuevos pozos de absorción, mantenimiento óptimo de los parques, reparación de luminarias y recolección de basura. Vamos a recuperar el bienestar para Cancún con un programa permanente de reforestación de árboles endémicos de la región, con embellecimiento de camillones, glorietas y paraderos de autobuses, con la instalación de módulos de la salud y, en conjunto con la Cruz Roja, dotar de un espacio para la creación de una nueva base de atención. Igual queremos la reconversión del Centro de Atención Canina en un hospital veterinario público y gratuito. Igual queremos lograr la certificación Blue Flag de Playa Tortugas, Langosta y Caracol. Y la construcción de una nueva casa de adulto mayor con todo lo necesario para su óptimo funcionamiento. Para recuperar el orgullo de ser cancunense, primero tenemos que crear la identidad de ser cancunense. Y para crear esa identidad necesitamos realizar varias acciones. La primera sería construir la Academia Municipal de las Artes de Cancún con talleres de actividades dirigidos a toda la ciudadanía con espíritu creador y que tengan atribuciones certificadoras. El segundo sería organizar un evento deportivo o cultural al mes en el municipio que permita una derrama económica gracias al turismo y que sirva como escaparate de las expresiones artísticas y culturales, así como promover el destino para que sea sede de eventos deportivos nacionales e internacionales. De igual manera, creo que debemos de generar una identidad benitocuarense con narrativa, imágenes, pinturas, gastronomía, bailes y canciones que permanezcan a lo largo del tiempo. Igual debemos recuperar la Expo Feria de Cancún, así como el Festival del Caribe. Vamos a recuperar Cancún primero, recuperando los empleos, para que todas las familias de los benitocuarenses tengan prosperidad en su casa. Es momento que juntos recuperemos Cancún y tener un nuevo comienzo para un mejor presente.